Ahora con Oscar Aza Todo el mundo sabe No sé si esto le envía un mensaje a Corea Pero si lo hace o no, da igual, no hace ninguna diferencia Corea del Norte es un problema que será tomado en cuenta Creo que China está trabajando muy duro al respecto Realmente, he llegado a simpatizar con el presidente chino, a quien respeto Es una persona estupenda Pasamos mucho tiempo juntos en Florida Y es un hombre muy especial Así que veremos cómo le va Creo que va a intentarlo muy duro Eso fue en conferencias de prensa en el día de hoy Tenemos aquí en este primer segmento a Joy Ger Quien es exoficial de la Fuerza de Defensa de Israel Experto en seguridad y terrorismo Gracias por estar con nosotros esta noche Tenemos a la doctora Iber González Petkovich Abogada y analista política Muchas gracias Doctora González Petkovich Las implicaciones políticas de esto En lo interno Y Fernando Díez, consultor político Gracias Fernando A ti Señor Ger, la ofensiva, si pudiéramos llamarlo de alguna forma Desplegada con los Tomahawks Hace varios días sobre el aeropuerto de Siria Esta bomba, la madre de todas las bombas M.O.M.A.B., Massive Ordinance Air Blast Que la cambiaron por madre de todas las bombas El acrónimo ¿Qué consecuencias tiene? Porque si bien es cierto Que nadie lo esperaba Que iba a ser sobre esa parte Donde está el Talibán Todo el mundo veía que eran encrechendo todos los días Las amenazas retóricas Tanto de Siria Como de Rusia Como de Estados Unidos Y en el caso de Corea del Norte De Kim Jong Un ¿Cuál es el objetivo de este bombazo? En esa zona del mundo Donde no se esperaba Bueno Bueno, estar aquí Empezando por el último evento El de la madre de todas las bombas Yo creo que el objetivo ahí fue Tanto táctico como estratégico El táctico Aparentemente Era un sitio con túneles Con bastante infraestructura de ISIS Y por supuesto lo pulverizaron ¿Verdad? Eso tiene 10, 11 toneladas de TNT El equivalente Así que Su daño hizo El sitio también La ubicación Queda justo en la frontera con Pakistán Yo creo que también le mando un mensaje Bastante claro A la gente del otro lado De la frontera Diciéndoles Así como lo hizo el ataque En Siria ¿Verdad? Que de eso podemos hablar también en un momento Al final de cuentas Lo que dice es Hay un nuevo sheriff en el pueblo Como dijo la misma Nikki Haley Y básicamente lo que eso quiere decir Es que La libertad De operar Que tenían muchos de estos Grupos terroristas Y naciones Radicales En varias partes del mundo Y que fueron En los últimos 8 años Básicamente Tolerados En ese momento Hay un nuevo Hay un cambio de juego Y básicamente Trump La administración de Trump Está diciendo No vamos a aceptar Ese tipo de comportamiento O se portan bien O se tienen las consecuencias A las consecuencias Vamos a hablar De Corea del Norte Y vamos a hablar de Siria Más adelante Pero vamos a ver Lo que dijo En esa conferencia de prensa Donald Trump De cómo él dio la orden Impartió la orden A una pregunta ¿Usted dio la orden De una periodista? Vamos a ver Lo que contestó Todo el mundo sabe exactamente Lo que pasó Yo lo que hago Es autorizar a mi ejército Tenemos el mayor ejército Del mundo Y como siempre Han hecho un buen trabajo Les hemos dado Autorización total Y por eso han sido Tan exitosos Últimamente Si observan Lo que ha sucedido En las últimas 8 semanas Y lo comparan Con lo que ha sucedido Durante los últimos 8 años Verán que hay Una tremenda diferencia Tenemos un ejército increíble Esta fue otra exitosa misión Y estamos muy orgullosos De ellos Doctora Iber González Petkovic Y Fernando Díez Esto también tiene Implicaciones políticas En lo interno ¿Qué quiere decir esto? Presentar a Obama En esos 8 años Como un cobarde Un presidente Que no tenía decisión Teniendo todos Esos recursos militares Por una parte Y por otra parte Tenía tantos problemas internos El presidente En un momento determinado Aquí Que dijo Vamos a desarrollar Esta estrategia A nivel internacional Militar Y toda la atención Y la noticia Es eso ahora Hay de todo un poco Yo dijera Oscar Que pusiste el puntito En la nariz En la segunda parte De lo que comentaste ahora De lo que pregunté De lo que preguntaste Exacto La realidad es que Lo que está sucediendo Dentro del país Internamente Todavía está muy dividido El país Y los ratings Por lo decirlo De esa manera De Trump Están sumamente bajo Lo que yo pienso Es que La marca de él Es enseñar poder Enseñar que él Tiene El coraje necesario Para hacer cosas Que por ejemplo Obama Nunca quiso hacer Para mí Esto no es un mensaje Para enseñar La fortaleza Del militar De este país Eso ya se sabe Pero no se había puesto En práctica Y parte de la pregunta A Ivette Y a Fernando Díez Y a Joe Gert Éramos Las merrilles del mundo Nadie nos respetaba Con Obama Por supuesto Eso era O sea Eso fue parte De la campaña Oscar Esto regresa A la campaña Y los mensajes De la campaña Y tratar de mantener Consistente Los diferentes Los diferentes mensajes De la campaña Y el Hacer esto Sirve a dos propósitos Primero Cumplir De una manera Que lo puede decir Técnicamente Que él dijo Que nos íbamos A poner más fuertes Con Internacionalmente Pero A la misma vez Yo pienso Que es una manera De enfocar Las cosas Fuera del país Y sacar un poco Del enfoque En la investigación Dentro de Rusia Lo que está pasando Con Bannon El mismo otro día Con Sean Spicer El comentario Que hizo de Hitler Todas esas cosas Ahora Se mueven al lado Y las medios De comunicaciones Y de cierta manera No se puede culpar Mueven A este tema Sin lugar a duda Ha sido un cambio Total De los últimos Ocho años En política exterior Que este país tuvo O sea En el mundo Fuera de los Estados Unidos El presidente Obama Fue visto como Un presidente débil Cuando venía A fuerza militar A fuerza geopolítica Y el ejemplo Perfecto Cuando él dijo No vayan a pasar La línea roja En Siria La pasaron Se burlaron de él Rusia invadre Cremia Cremia No hace nada Entonces Estoy de acuerdo Con mi colega Durante la campaña El candidato Trump Se proyectó Se presentó Como un candidato Duro Con manos firmes Y el pueblo Efectivamente Votó por eso Y hoy en día Estamos viendo Esos resultados Ahora Una sola cosita Que quiero añadir También No solamente eso Hoy en día Estamos viendo Al presidente Trump Moviéndose Un ámbito Donde él no tiene Ningún tipo de control O sea Ahora Los primeros meses Él pasó leyes Trató de pasar Una ley de inmigración Trató de pasar Una ley de salud Y bueno No le fue muy bien No pudo adquirir Los resultados Que él quiso Pero él se encuentra En un ambiente En donde él pueda Tomar decisiones En donde él puede Entre comillas Negociar Y pienso que hoy en día Estamos viendo Un presidente Mucho más cómodo En su En su trabajo Y pienso Que vamos a ver Un presidente Que se va a enfocar Mucho más En política exterior Vamos a ver Lo que dijo hoy El presidente Bashar al-Assad Sobre el ataque químico Nuestra impresión Nuestra impresión Es que Occidente Principalmente Estados Unidos Está de acuerdo Con los terroristas Fabricaron toda la historia Para tener un pretexto Para atacarnos No fue un ataque Por lo que sucedió En Cheiko Khan Primero arman La propaganda Y la segunda etapa Es el ataque militar Para nosotros Definitivamente Fue una fabricación 100% No tenemos un arsenal No vamos a usarlo No tienen pruebas Porque nadie Tiene información concreta O evidencias Joguer Su opinión sobre Volviendo al tema Que se habló aquí antes Mira Para ponerlo en una analogía Cuando tú tienes Un aula En una escuela Y hay un niño Que se está portando mal Está siendo bully Y le está pegando A los otros niños O molestándolos Y los maestros O los adultos De ese aula No hacen nada El problema Se vuelve peor Durante los últimos Ocho años Esos bullies Del mundo Irán Siria Rusia Inclusive Aquí cerca A nosotros Mira lo que está pasando En Venezuela Ok Cuando todos Esos man impunes Durante tanto tiempo Y se empiezan a cocinar Y empiezan a hacer Todos sus Sus artemañas Cuando llega el adulto Responsable Y toma responsabilidad Y dice Ok Hasta acá llegó la cosa Se portan bien No hay consecuencias Y eso es un mensaje Muy, muy, muy claro Yo creo que en ese sentido Puede tener Aparte Todo el tema De la política interna Y eso A nivel externo Creo que es algo Que puede hacer Un poco de orden Mira por ejemplo El Medio Oriente Durante La última administración En los últimos ocho años Se generó un vacío Básicamente Obama optó Tomó la decisión De no ejercer Su papel De Estados Unidos Como superpotencia En esta región Del mundo Al salir Se formó un vacío Que fue llenado Por cuatro elementos Por supuesto Los radicales Del lado Sunni ISIS Hamas Al Nusra Al Nusra Ok Radicales Del lado Shia Fundamentados Apoyados por Irán Hezbollah En el Líbano Los Jutis En Yemen Ok Inclusive Hezbollah Tienes también Aquí en Venezuela Que es otro tema Que podemos hablar El Muslim Brotherhood Ok Liderado Por quien es Hoy en día Erdogan El presidente De Turquía Miembro de NATO Ok Y por supuesto El cuatro elemento Es los rusos Que tenían ahí Su historia Después de la segunda guerra mundial Su área de influencia Y les encaja Por muchas razones El querer volver A tener esa zona de influencia En este momento En el medio oriente Entonces ¿Qué pasa? Cuando nuevamente No había alguien Diciéndoles Alto Ellos fueron El tiempo pasa volando ¿Vamos a tener guerra Con Corea del Norte? No No Y ese no tan aplastante A mí me parece que sí Pero quizás La parte que El papel que jugamos En esa guerra Quizás sea un poquito Diferente A lo que uno se imagina Cuando dice guerra Porque la China Japón Y hay diferentes lugares Que están involucrados Pero sí quiero decir algo En este país Que un presidente Está dispuesto A ir a la guerra Siempre parece Como algo Como algo fuerte Pero tenemos que estar Preparados por las consecuencias Y que no se nos olvidamos eso Dos segundos Yo pienso que la bomba Que tiraron En Afganistán Es un símbolo A los corneanos Decirles Mira Estamos dispuestos A hacer lo que sea Así que por favor Jueguen por las reglas Hay que tener cuidado Con un loco Hay que tener la capacidad Y la intención Y mostrarlo Así visuales A los Pero estamos Dinando como un loco Bueno Recuerde que puede Muchas gracias por venir Recuerde que puede Seguirnos en las redes sociales De Mega TV Allí encontrará Lo mejor de este programa Al regresar Intentaremos